Oh Jesús sacramentado, tu mi más profundo centro Fieles católicos de la zona pastoral número uno, se te invita a participar en la procesión de Corpus Christi desde la Iglesia San José, este jueves 15 de junio, iniciando con el Santo Rosario a las 5 y 30 de la tarde dirigido por el Grupo Mariano, seguidamente la procesión hacia Catedral No te quedes en casa, adoremos a Jesús sacramentado en la fiesta de Corpus Christi Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, invita a su excelencia Monseñor Rolando José Álvarez Lagos y sacerdotes de la zona pastoral número uno Corpus Christi, adoramos a Él